Y pasarte a buscar, esperar tu mensaje y echarte de menos Que no quiera comer, concentrarme ni hablar porque quiero ir más lejos Lejos contigo a bailar, a dejarnos llevar sin seguir los consejos Los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos Y te quiero más, que este tiempo atrás quiero cubrir tu cuerpo entero Nací en Albacete el 30 de septiembre de 1998, pero vivo en Casasimarro Por dentro me considero una persona algo sensible y muy vergonzosa Puedo ser muy perfeccionista a la hora de hacer las cosas o darme todo igual Algo que odio mucho de mí es darle tantas vueltas a las cosas, pero no lo puedo evitar Al igual que tampoco puedo evitar ser rencorroso También me considero una persona alegre y algo divertida cuando estoy en confianza Físicamente llevo gafas, aunque no suelo salir de casa con ellas Soy de las que van por casa con moño choni Mi color favorito es el azul celeste Soy fan de los pitufos y soy del Real Madrid Me temo que tenga un problema con el chocolate y es que me gusta demasiado Me gusta arreglarme cuando salgo de fiesta, cena, etc. Me encantan esos momentos con mis amigos cuando salgo Y para qué hablar de los días de campo Me apasiona mucho el tema de la fotografía y más el hacerme yo misma las fotos Me gusta mucho ir de compras Y me gustan mucho las sorpresas aunque no sepa qué cara poner Odio las mentiras Y no me gusta para nada leer Por las mañanas me encanta ver los buenos días o esos mensajes de esa persona especial Cada vez que salgo de casa me suelo echar medio bote de colores de vainilla Los fines de semana suelo salir, alguna contracena y algo de fiesta Por las noches me gusta gozapear con mis amigos antes de irme a dormir En vacaciones ganduleo mucho Voy a la piscina, algo de cubito y algo de playa Llego a las fiestas y entonces es cuando no entro en casa Toros, comidas, feria y fiesta por la noche Soy cachondo machega Mis amigos son... son los mejores Cuando estamos juntos hacer el tonto es lo primero Y en cuanto a familia tengo un óptimo realmente excepcional Cuando era pequeña me gustaba bailar Cuando era un poco más mayor me gustaba más la gimnasia rítmica Y ahora bailo J De mayor me gustaría estudiar diseño gráfico Y tengo muchas ganas de visitar París Nunca dejes de perseguir tus sueños por muy imposibles que sean Pero eso sí, hazlo siempre con una gran sonrisa Porque si algo he aprendido durante toda mi vida es que por muchos excepciones que te ponga la vida Nunca hay que dejar de sonreír